La primera entrega del día de hoy, los cocineros de ambos equipos tenían que presentar tres copas de mousse de turrón. La entrega está realizada y nos quedó pendiente la devolución. Pili, si estás lista, arrancamos por el verde. Vamos, Cris. Pili y Johnny, la verdad que los felicito. Yo le dije, Mauri, hacer un merengue suizo o italiano en tan poco tiempo no es bueno para Navidad. Y él me dijo, no, van a llegar, no van a llegar, van a llegar, no van a llegar y llegar. Así que los felicito, me encanta que hayan practicado, que les haga fácil. ¿Y le pudiste dar sabor? ¿Cómo sabes de eso? Le puse ralladura de naranja y le puse los frutos secos. Hice como Mauri me dijo, los arteñé con manteca y después los piqué, cosas que se tuesten. Capaz eso no me jugaba mucho a favor porque comían a estar calientes, pero bueno, lo hice. La verdad que tiene buen sabor, parece un turrón, quizás un turrón de esos de... más de kiosco que de panadería. Está muy aireada la mousse, que a veces es bueno, por ahí en una mousse de turrón, por ahí si está más consistente y tiene más sabor es mejor. Pero la verdad que te felicito, rápida, segura, eficaz, lindo, navideño. Bueno, gracias. Bien, Pili, mirá la sonrisa que le apareció en la cara. Feli. Pili, empiezo por lo bueno, que me parece que tiene buena temperatura, está fresca. Tiene muy lindo, muy rico sabor, se siente la naranja y esta frescura que le agregaste con fruta fresca también es buena. Me parece que, ¿a vos cómo te quedó bien el merengue italiano? Sí. A ver, creo que no tengo el batidor, pero había quedado brilloso, lindo. Sostenido. Sí, sostenido, con el pico para arriba. Y, pues no, porque la noto tal vez no del todo como brillante y después le agregaste la crema a tres cuartos. Sí, para mí fue la temperatura de los frutos secos que hizo que... Que se baje un poco. Sí. Ok, sí, porque noto eso, como que le falta un poquito más de textura de merengue italiano a esta mousse, en el sabor está correcto. Técnicamente me parece que ahí falló un poquito y puede ser eso que estás diciendo. Mauri. Bueno, bien, encuentro una mousse que está muy aireada, con el sabor a turrón característico por la miel que incorporaste. Me gusta la decoración. También me gusta que le hayas agregado ralladura de naranja, va muy bien con la miel y, en este caso, asimilando el sabor a un turrón. Está apenas cortadito por esa diferencia de temperaturas. O sea, el merengue está caliente, cuando ponés la crema a tres cuartos termina de cortarse un poquito por, bueno, por la temperatura. Pero en el tiempo que tenías que presentarlo, para mí está bien, me doy cuenta que trabajaste bien. Bien, gracias. Bien, Pili, buena devolución. Pili, quiero destacar algo tuyo, porque muchas veces nos encargamos de decirle a los cocineros, o que son muy contestatarios, o que son irrespetuosos en algunas oportunidades, o que no saben escuchar al jurado. Y Pili es una de las cocineras que siempre que está acá adelante, sea cual sea la devolución, siempre escucha, siempre es dulce, siempre tiene una manera muy respetuosa de escucharlos, de dirigirse a ustedes. Papá Noel te va a traer muchos regalos, te portás muy bien. Te porté bien. Está bueno. No, pero es verdad, lo que... Pili siempre tiene una sonrisa y predispuesta. Predispuesta, dulce, respetuosa. Bien, Pili, está bien, esa es la forma. Cerramos la devolución para el equipo verde, vamos a ver ahora cómo está la entrega del equipo rojo.